Propiedades nutricionales del huevo. El huevo es un alimento muy nutritivo y versátil que se encuentra entre las fuentes más completas de proteínas animales y contiene una amplia variedad de vitaminas y minerales importantes para el cuerpo humano. A continuación, se enumeran las principales propiedades nutricionales del huevo. Proteínas. El huevo es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Vitaminas. El huevo es una buena fuente de vitaminas B12, D y A, así como de riboflavina y ácido fólico. Minerales. El huevo contiene minerales importantes para la salud, como el hierro, el zinc y el selenio. En cuanto a la forma más saludable de comer huevos, aquí hay algunos consejos. Cocine los huevos adecuadamente. Para evitar enfermedades transmitidas por alimentos, es importante cocinar los huevos completamente. Elija huevos orgánicos y de corral. Los huevos orgánicos y de corral suelen tener un valor nutricional más saludable que los huevos de gallina enjauladas. Limite la cantidad de huevos que consumir. Aunque los huevos son un alimento saludable, consumir demasiados puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en algunas personas. Los huevos son una parte saludable de una dieta equilibrada, pero es importante no consumirlos en combinación con alimentos altos en grasas saturadas, como el tocino o la salchicha. En resumen, el huevo es un alimento muy nutritivo que puede ser parte de una dieta saludable, siempre y cuando se cocine adecuadamente y se consuma en cantidades moderadas.